Música Los hechos violentos ocurridos en Michoacán en los últimos días echan por tierra el discurso triunfalista de los gobiernos estatal y federal, señaló Víctor Báez, dirigente del PRD en la entidad. Es una mentira, es una simulación, que no se ha recuperado la calma, no se ha recuperado la tranquilidad, por el contrario, cada día hay mayor violencia. El líder partidista aseguró que el problema de la inseguridad ha superado a las autoridades estatales. Sin duda el problema ya fue rebasado para el Estado de Michoacán, el gobierno del Estado no puede poner esta problemática. Reclamó la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, a quien señaló de mantener a la entidad en el olvido. El Partido de la Revolución Democrática demanda, la sociedad demanda, la presencia de Enrique Peña Nieto y ha abandonado al gobierno del Estado y a la sociedad michoacana. Víctor Báez dijo que el ambiente en el Estado se agrava porque las autoridades estatales y federales no tienen proyectos firmes de combate a la inseguridad. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV.